Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Planta contra Zombie Garden Warfare 2 Vamos a seguir haciendo los gameplays, espero que lo disfruten, ponganse cómodos, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar acá, ya habíamos terminado con los juegos de jardines y cementerios Vamos a hacer ahora el que seguía, derrota por equipos, derrota confirmada, bombaginamos, subordinación Vamos a seguir por derrota por equipos, vamos a hacer en el primero Carden Zen, dificultad normal Porque difícil y locura es casi imposible, así que vamos a hacerlo en el normal Bueno, vamos a activar el portal Aunque si quieren poner dificultad normal o locura pueden ganar más monedas, eso es a su gusto Está cargando el taco, bueno, ahora sí Cubre Zen La cumbre Zen fue el lugar de nacimiento de Zen, donde se originó de la chispa mágica tanto plantas como zombies Pan de vacaciones allí en temporada vaca Bueno, eso no es nada Bueno, vamos a empezar con el zombie paleontólogo Para ser compañero con mis amigos zombies Dice Tú, el zombie, derrota a la planta Bueno, vamos a derrotar a todas las plantas, hacer equipo Para ganar a esa copita que dice 50 Tenemos que ganar primero nosotros Ahí está Vamos a hacer equipo y matar a las plantas Es el único objetivo acá en derrota confirmada Eh, bueno, vamos a buscar plantas por acá Vamos a hacer equipo, ahí está la rosa Muere, maldito, muere, 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 muere Maldito, jeje, vamos, 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 el equipo Perfecto, ahí está Eh, vamos con mis amigos Muere, maldito Vamos con mi amigo el zombie Ah, por acá hay girasoles, así que vamos a matarlo Vamos Ahí están las plantas Le revive a mi amigo Ay, 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 me voy a matar, me voy a matar Vamos a escapar Escapemos Ay, maldito, me mató Bueno, no importa Máser que increíble Máser que increíble me mató encima Oh, pobre Tú y yo tirado ahí Bueno, vamos, de nuevo la carga Vamos empatados, 12 contra 12 Vamos por acá, nuevamente Mi amigo, vení acá Ahí está Vamos a revivir a mi amigo Vamos Vamos con mi amigo Vamos, 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 se me está reviviendo un poco Vamos a correr a mi amigo Vamos, nos están ganando las plantas No, no, estamos ganando nosotros No, amigo Oh, oh, bueno Vamos con mi amigo, vamos a revivirlo A revivirlo, ahí está mi amigo Vamos con el ingeniero Vamos a hacer equipo Vamos, vamos a meter a la energía sola Si, vamos en cabeza Si, estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando, estamos ganando Estamos en fuego cruzado Vamos a ver dónde están las plantas Vamos, toma eso Toma eso, maldito, está eliminado La planta carnívora Ay, la planta carnívora Me comió de atrás Mordiscos Bocaditos, fue bocaditos Quien me comió Vamos a reaparecer porque no podemos revivir Porque me comió Hubiese utilizado teletransportación pero No me dio tiempo Me comió Vamos amigo, vamos a apurarte Vamos mi amigo, vamos a apurarte Vamos por acá Vamos, 34 34 puntos para llegar a la copa A la copa de monedas ¿Dónde está mi amigo el ingeniero? Nooo, vamos a vengarte amigo Muere maldito Maldito Vamos amigo, ven acá Nooo, escapemos Es la planta carnívora Toma eso Toma maldito Me comió Me comió Maldito Hubiese utilizado teletransporte Pero no recargó mi segunda habilidad Oh, maldito Me eructó Bueno, vamos Vamos por acá Ahí también amigo Vamos, 37 Nos están ganando las plantas Los zombies son los vencedores Venga, repetidlo conmigo amigo Maldita sea Maldita sea, nos están ganando Maldito Bien, perfecto, vamos Muere maldito, muere, 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 muere Vamos, mi amigo Vamos, 43 Perfecto, vamos ganando Vamos, perfecto Ataca el lizante Eso, perfecto Lo hizo volar mi amigo Lo hizo volar mi amigo Ya vamos a ganar Ya vamos a ganar Ya vamos a ganar Ganamos Ganamos Uy, bueno No importa Ganamos Ganamos, señoras y señores Este ejemplo fue muy cortito Porque era derrota confirmada Bueno, vamos a ver cuantas monedas 3793 Muy poquito Al menos aparecí En primer lugar Eh, bien hecho Lo logramos Si Bueno Vamos Eh, espero que les haya gustado Voy a subir otro gameplay Mañana Mañana pasado Bueno, depende de que día esté publicado Eh, bueno Nos vemos en el próximo video, gente Adiós